Moneditas de plátano en la freidora. Cogemos este plátano verde, lo vamos a abrir y le vamos a quitar la cáscara. Ahora lo lavamos y lo vamos a cortar en moneditas del mismo tamaño. Cuando estén listas, entonces ahora las vamos a untar de aceite de oliva extra virgen. Vamos a masajear bien, unten bien todos los platanitos. Y ahora vamos a agregar sal al gusto. Ajo molido en polvo. Cúrcuma que no me puede faltar. Y paprika o pimentón en polvo. Masajeamos bien. Para que queden bien esparcidos los condimentos en todo el plátano. Y ahora vamos a agregarlos a la freidora. Evitando que queden pegados y que hayan muchos. Y vamos a ponerlo a 160 grados por 15 minutos. Abrimos cada 5 minutos y agitamos para que queden bien doraditos por todos lados. Y miren que delicia. Quedan super crocanticos. Es un excelente snack saludable para los almuerzos o para la lonchera de tus hijos. Mmm, buenísimos. Tienen que prepararlos.